Me la voy a cantar toda para mi hija Siena, que la amo y la extraño. Si me sobra el aire, no quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Batiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué no estás Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Como tú Pasaré en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo el infierno en el paraíso No te vayas nunca Porque no te vayas nunca porque no Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quemo el aire Si tú no estás aquí, me quemo el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué no te vayas ¿Por qué no estás? Por qué no estás Porque no estás Amén.